¿Qué es la deuda que tiene la Provincia de Buenos Aires con su comunidad? A partir del año 98, en nuestro territorio, se ha implantado un sistema procesal penal adaptado a las modernas tendencias internacionales, a los pactos internacionales incorporados a nuestra Carta Provincial. Sin embargo, nos hemos quedado a mitad de camino. Somos los fiscales quienes llevamos adelante la investigación, es el sistema acusatorio el que está vigente, son los jueces de garantía los que controlan el accionar de las partes. Ya no hay un juez de instrucción que instruye y sentencia en una tarea imposible de realizar, sino que es el Ministerio Público Fiscal en la cabeza de su procurador y de todo el cuerpo de fiscales quienes llevamos adelante las investigaciones penales preparatorias. Pero, hasta el momento no tenemos ese cuerpo de auxiliares, de investigadores, que deben trabajar codo a codo con cada una de las fiscalías de la provincia para llegar a la verdad histórica de los acontecimientos. Sin embargo, lo que parece tan sencillo, es decir, crear un cuerpo de policías que dependan del procurador, tiene sus obstáculos y hasta sus valladares constitucionales. Pues, el fiscal, sobre todo en la investigación penal preparatoria, necesita imperiosamente la fuerza pública. Es decir, necesita de un policía armado, de un policía que allane, de un policía que detenga, de un policía que utilice esa fuerza que está exclusivamente en cabeza del gobernador, es decir, del Poder Ejecutivo. La discusión va a ser árdua. Hay varios proyectos, no es el de la Comisión por la Memoria del Primero, hay varias iniciativas legislativas que no se han tratado, o que se han tratado pero que no han llegado a su materialización en texto de la ley. Sin embargo, los últimos acontecimientos, los últimos hechos que han conmovido, no solamente a la Provincia de Buenos Aires, sino al país todo, imponen, de una vez y para siempre, que esta discusión llegue a buen puerto, que esta discusión se materialice en un texto de la ley. ¿Serán investigadores? ¿Serán policías que pasen de la órbita del Ejecutivo al Judicial? ¿Será el Procurador el encargado de tener una nueva Fuerza de Seguridad Armada? Son las grandes preguntas, son los grandes interrogantes que tendrán nuestros representantes, pero en esta, la última oportunidad. Gracias.